hola qué tal amigos cómo están y bueno el día de hoy como pueden ver mi cabello ya es un desastre mi barba también es un desastre y la mejor forma para solucionarlo es ir con nuestros amigos de Isabela Salón Barbería para ver qué tips nos pueden dar que nos pueden aconsejar si lo podemos delinear sólo hay que rebajarlo el cabello que corte no puede funcionar así que acompáñenme a ver ¿Qué tal amigos? Ya me encuentro aquí en Isabela Salón Barbería y me encuentro con David. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues estoy bien. El día de hoy te voy a hacer un cambio de imagen o todavía contemplar pues voy a sacarle partido a las facciones que trae, le voy a hacer provecho a la barba, me late como para ahorita hacerte un mejor diseño, emparegarla. Y es un desastre, ¿no? Ya se ve como descuidada, como que no me he tenido esa dedicación para mantenerla. Sí, le hace falta como rebajarla. El toque maestro. Exacto. Oye, ¿y del cabello cómo lo ves? Ya, te he de confesar, me crecí rapidísimo. Entonces, ¿qué es que quieres? Pues mira, veo por el estilo que traes, pues el outfit que traes puesto, las tonalidades que ahorita está explicando en la barba, lo que está ahí de herencia, pero ahorita yo voy a modificar algunas partes, como lo más importante en este caso, lo más cargado sería aplicarlo en tu arba, y trabajar un poco de texturizado en el arba capilar. Me gusta el arco que trae, solamente vamos a sacarle provecho. Fantástico. Hay que recordar que los lunes son de... Los lunes son de Barbería, aquí en Isabela Salón. Estamos en División del Norte, 040-20, esquina calzada de Las Bombas, y abrimos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Perfecto, pues bueno, vamos a empezar. Tú me vas guiando, nos vas informando cómo va el proceso, y pues nada, bienvenidos. Pues mira, ahorita vamos a pasar a la cabeza, empezar a prepararte el cabello, y enseguida seguimos con la disciplina. Va, perfecto, vamos. Un shampoo matiz, para darle más brillo al color que tienes, como alimento de la barba. Ok. ¿Cada cuándo debemos de aplicarnos el shampoo matiz? Es recomendable trabajarlo una vez por semana a esta tonalidad que tú tienes, ya que la etapa que tienes es muy buena, y el matiz no se cae tan rápido. Ok. Entonces recomiendo una vez por semana. Cuenta los rumores por ahí que es mejor no lavarlo, ¿qué tan cierto es mejor? Sí es cierto, de hecho normalmente debemos de lavar el cabello como cada tercer día, porque una cabellera teñida o con un proceso químico así como tu cabellera, ahorita absorbe como tres veces de agua a una cabellera normal. Ok. Entonces si tú lo haces, si haces un lavado diario, saturas la hebra capilar de humedad, y entonces le ayudas más como al proceso de descomposición capilar. Ok. Entonces lo más recomendable es trabajarlo cada tercer día, matizarlo una vez por semana para mantener la tonalidad, y pues para mantener como la textura y ayudarlo poco a poco. Fantástico. ¿Tú lo recomiendas a los chicos? Porque ya sabes que los chicos luego son como muy, no, pero es que no, se me va de padre, que se arriesgue, ¿no? Pues yo sí lo recomiendo, ya que es un tono que está en tendencia, un tono de moda, a veces muchos vienen a cubrirse las canas, y ahora pues... Al contrario, a lucirlas. Lo hacemos, sí, exacto. Entonces yo siento que es más como que la gente se atreva a algo nuevo. Ajá. Digo, al final le cuentas que el cabello de un hombre... Crece más rápido. Crece más rápido. Si no te gusta, te rafas y no hay bronca. Exactamente, exactamente, ya te olvidas del problema. Sí, pero está, está padre intentarlo, ¿no? Ok. Oye, y el shampoo, este moradomatizante, ¿debe de tener alguna duración en el cabello? O así como lo pones y ya. Pues yo recomiendo hacer un primer lavado con, bueno, siempre cuando maticemos. Ajá. Recomiendo que el primer lavado que hagamos sea con un shampoo neutro. Ajá. Para eliminar como las impurezas que tiene, ya sea los excesos de spray, de gel, de sudor, etc. Ajá. Ajá. Entonces hacer el primer lavado con un jabón neutro. Ajá. Después del jabón neutro, este, obviamente enjuagar. Ajá. Y hacemos un segundo lavado ya con nuestro shampoo matizado. Perfecto. Y le damos solamente, el tiempo de pose va a ser mientras emulsionamos. Ajá. Y si acaso dos, de dos a tres minutos en adelante. No más, ya que como está limpio el cabello, como por lo mismo de la productividad absorbe más porcentaje de agua, pero como trabajamos el matiz, pues absorbe también un porcentaje de color. Shroom ópera. Y ahora en adelante, lo que es el mantenimiento que le damos a nuestro cabello. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, ya pasamos por la parte de lavado. ahora ya si hay algunas partes que no me gustan como se te ven entonces yo te recomiendo que tu corte lo que yo haría sería un corte en un low fade que es un corte bajo para un degradado de 0 a 1 y medio y conectaría yo como estas partes justamente como así obviamente si hacemos un moldeado la intención o la magia de un corte es como que no haya tanta necesidad de moldear el cabello de casarte con una secadora claro porque luego no hay ni momento ni tiempo entonces sale de bañarte te secas y vámonos justo me baso a lo que hace ratito platicábamos que lo que realizas con tu cabello entonces lo que voy a hacer es un low fade después de ahí voy a desconectar tantito la barba pero va a ir todo en conjunto porque te voy a trabajar un diseño de barba me gusta la altura que traes pues bueno, vamos a darle ah mira, ahorita lo que hice fue desvanecer un poco la barba mi intención es dejar mantener lo largo en esta parte y el largo que traía recorrerlo a la parte de atrás, entonces ahorita estoy desvaneciendo esta parte para conectar lo que es el corte o la patilla en este caso no va a llevar patilla invisiblemente ajá, exacto entonces solamente empiezo a hacer eso para ya continuar con el corte y terminar al texturizado de los contornos y ya de ahí empezar a cortar arriba y al final voy a despejar el trazo o el delineado de tu barba perfecto, muy bien vámonos aprovechamos las funciones de la silla ajá lo que voy a hacer es una silla de barbería porque la frente es muy amplia tu que tienes el crecimiento abundante solamente es limpiar el contorno y pues le da otra vista al corte ¿cuándo te encuentran aquí? ¿en qué horario? pues me encuentro aquí los días lunes, solo puros lunes, estoy de 11 de la mañana a 8 de la noche y pueden agendar a nuestros números telefónicos que es 5678 1689 y 5677 1503 perfecto, muy bien, para todos los chicos que tienen como esa duda ¿cuál es la tendencia ahorita de barba? ahorita que ya me la delineaste que es todo bien padre pues más que tendencia, previamente se les hace un diagnóstico yo les doy algunas opciones que puedan ustedes realizar bueno, más de que yo pueda realizar el trabajo con sus barbas claro para que ustedes luzcan y también se sientan muy cómodos y este, pero necesitan venir, necesitan venir a conocernos y los invito a que vengan los días lunes y bueno, aquí ya yo los atenderé y les estaré dando una buena opción de corte y barba perfecto, muy bien, ahora corte, lo mencionaste largo, bueno, ahorita por el calor, preferencialmente corto pues ahora es que es variable en los estilos pero aquí tenemos para todos los estilos ahora en la temporada que se está manejando en tendencia tenemos el estilo de cortes pompador que es justamente este estilo el pompador va agarrado del volumen que crea el mismo cabello ok pero, pues siempre y cuando hay que hacer un margen mucho antes para dar una buena recomendación fantástico, de ahí pues muchísimas gracias vean como quedó esto del todo final y, pues bueno, ya saben Isabela, Salón Barbería, no se lo pueden perder los lunes de... de 11 a 8 perfecto, muy bien él es de, yo soy Kike y... vámonos